buenos días amigos cómo están por aquí estamos empezando otro día más Jawas, estoy empezando a calentar el desayuno yo vamos a comer calentado... tenemos hollada y lo vamos a comer en el desayuno, porque a mi papá le gusta comer en el desayuno, no le gusta que el desayuno sea ligero, le gusta que sea pesado el desayuno. Como es alguien que trabaja, pues la gente así como trabaja le gusta comer. Y tengo varios, he puesto la cetera para el café, tengo arroz con pollo que nos quedó de ese día. Miren, aquí hay un tabercito, yo me voy a comer este chaufa e incluso creo, creo que hoy día me voy a ir a comer ahí un sitio. Uno que vaya, no sé, lo quisiera. Amigos, estoy con eso de que quiero comer de todo y no me entre en la panza. Es como que, como una o dos cucharas y estoy llena, no me entra. Por más que quiero seguir tomando, por ejemplo, gaseosas, chicha morada, todas las bebidas, no me entran. El estómago se me ha hecho pequeñito, Dios mío. Entonces como que, cuando uno está en Perú, pues quieres comerte de todo, lo más que puedas, para que según nosotras nos recordemos cuando estemos allá y lo tengamos antojo. Pero ese es mentira, no se puede. Entonces yo, amigos, estoy calentando, miren aquí. Aquí en este, esta cocina no es tan fuerte la luz. Pero ya la tetera ya puse para el café, tomar agua. Y aquí tenemos pollitos. Hoy día vamos a hacer picaron de yuca. Picaron de yuca a mí me encanta. Entonces vamos a hacerlo con mi prima, la bruja. Va a venir con su esposo. ¿Qué más vendrá? No sé, ¿qué más? Sus hermanos tal vez. Y qué más, mi hermana. Los de mí mismo siempre. Vamos a hacer picarones. Es fácil. Se rayan nada más los picarones. A ver si puedo y les grabo para mostrárselos. Es bien fácil y bien rico. También quiero ir, todavía no he tenido oportunidad de probarlo. Y debería ir a Chabuca Grande, ahí donde están, este, mazamorras, arroz con leche, arroz zambito. Aunque yo he probado picarones y eso yo he probado ese día que fui con mi mamá. Pero vamos a ver si vuelvo a ir. Si vuelvo a ir a Lima voy a tener que comer mazamorra, pues, ¿no? Limeño mazamorrero. Es a Lima mazamorra. Mi hermana se iba a dejar a sus chiquitas al colegio. Y ahora vuelvo para tomar el desayuno. Y por la misma, nomás, lavar, limpiar, lo que tengamos que limpiar. Y ya de ahí nos vamos a ir al mercadito que hicimos el otro día. Vamos a ir a comprar este, lo que vamos a necesitar, pues, para hacer nuestro picarón. Porque a la una va a ser la reunión del picarón. Y ya tendríamos que tener todo listo para empezar. Y que sea como un lonchecito. O como una cena. Pero por mí quisiera irme a comer chaufa. Me encanta esos chaufas que venden por aquí. Tienen un sabor. No es el arroz, así que está todo un mazajo, todo. Está garaneadito. Tiene buen gusto. Y lo acompañan con pollo bróster. O con chifra. Hay de todo. Entonces, yo creo, creo que tal vez vayamos allá. Antes voy a preparar el desayuno. Y ya les cuento lo que sigamos haciendo en este día. Por cierto, hoy ya estamos martes. Martes. Y nuestro encuentro va a ser el día 24. El domingo. A la una. A partir de la una, pues, yo voy a estar por ahí. Y pues, espero que vayan. Y ya luego me voy a Cusco. Y de Cusco ya me voy a Perú. A Perú, digo, a Turquía. Porque ya la verdad que extraño a mis hijas. Cada día que va pasando, pues, como que mi corazón está allá. Y también está aquí. Porque ya se extrañan los hijos. Mi lala dicen que ya está hasta hablando. Ya le enseñaron hasta hablar turco. Te dice palabritas en turco. Y no me quiero perreír esos momentos. Yo también ya, ya, ya. O sea, como que es suficiente. Voy a trabajar duro. Y ojalá pueda volver con, pues, con mi esposo. Y con Tuana. Con los cuatro que volvamos a venir. Y para el otro año, Clara debería estar un poquito más grandecita. Y podamos venir todos y disfrutar de mi país. Me gustaría hacerlos conocer. Sobre todo la ciudad o el pueblo donde yo nacido. Sobre todo. No tanto el centro de Lima ni nada. Más el pueblito. Para que vean cómo yo vivía. Amigos. Hoy día vamos a preparar mazamorra de calabaza. Y vamos a hacer picadones de yuca con camote. Todas las primas. Vamos a cocinar. Porque la otra vez que preparamos no comí. Y esta vez sí quiero comer. No me la voy a perder. Ya tengo mi rallador aquí. Vamos a rallar yuca. Vamos a ver. No me acuerdo bien. Antes yo preparaba bastante. Pero no me acuerdo. Pero aquí vamos a cocinar en leña. Acá. Acá están todas. Van a pelear con las ollas. Con la justa entreta. Así de mía. Están chuecos. Ya se están poniendo las ollas. Ya se están poniendo las ollas. ¿Tú has rallado? Mi prima me dice. Mi prima me dice. Tú has piqué sacochado. Pero yo rallado. Con no sé cuántas horas hasta la luz se ha ido. Y con el teléfono estoy alumbrando. Rallé cuántos kilos de esto. No sé. Pero la cosa que así miren bastante. 6 kilos dice de yuca. No había cuándo acabar. Y se fue la luz. Pero vamos a hacer toda esta mezcla. Después que nos echa un poco de azúcar. ¿Bruja? Un poquito de azúcar. Se hace. Yo me hace años. Así no me acuerdo. Luego se da que mezclar bien, bien, bien. Pero como está caliente. Y tenemos hambre. Yo tengo antojo eso. Y aquí también tenemos la olla. Miren, del caramelo. Es hojas de... ¿Qué tiene el broja? Higo. Hojas de higo. Clavo canela. Azúcar. Azúcar. Chacaca, ¿no? ¿Dónde era la chacaca? Ah, aquí estamos haciendo mazamorra de calabaza. Entonces para eso van a usar este. Pero miren, amigos. Se nos ha ido a la luz. Estamos a oscuras. No hay. Estoy con mi teléfono nomás. Con el teléfono. Entonces estamos aquí así, oscuras. Ojo nomás como de gato se ve. Rojo. Pero la leña nos va a ayudar. Ojalá y vuelva, ¿no? Hasta cuando yo esté la comida. Me hubiese gustado enseñarles. Porque esta vez no se ha podido. Va a seguir. Llegó la luz. Llegó la luz. Menos mal. Habían dicho que hasta las 11 de la noche. Y ya es qué hora. Siete. Siete. O sea, ha llegado tres horas antes. Ya le quemaron el azúcar. Se usa azúcar quemado, pero. Se ha quemado un poquito de más. Sí. Una nada se ha quemado. Una nada. Sí, es la única. Amigos, ahí van los picarones de yuca. No vamos ni la mitad de la tinita. De esto sale bastante. Y es fácil de hacerle lo huequito. Porque no es como la masa de calabaza para hacer los picarones de harina. Más fácil. Y salen rápido. Y el dulce. Lo único que está demorando. No sé cuánto va a salir. Como que falta ahí que lleve un poco más. Pero esto ya sale rápido. Vamos a poner más aceite. Esto sí consume bastante aceite. Salen esas dos. Y vamos a ponerle más aceite. Allá vamos llenando la olla. Pero allá van avanzando con la mazamorra. Allá están, miren, ya sentaditos. No se ve bien. Ahí van ahí con la mazamorra. Con la mazamora. Con la mazamora. Enséñales ya cómo se tiene que doblar. ¿Cómo es hacer el huequito? Se mete todo el medio. Agarrás. Míres. Por aquí, por acá. Pero no muy grueso. Pero no muy grueso. Porque no sale feo. ¿Quién está enseñando? No, de verdad. Porque yo estoy haciendo, pues. Mira, mis amores. Todavía ni comemos. Hemos hecho cambio, amigos. De cocineras. De cocineras, miren. Estaban saliendo callos. Sí, ya lo habíamos sentado. Ya reconten. No pudiéramos comer. Miren, ahí vamos poniendo la olla. Miren, amores, miren. Amores. Van a probar café turco. Es un tipo de café más espeso. No es un café para tomar con comida. Por el chancho. Han pensado que es Nescafé. Me voy a tomar café, le digo. A veces que es Nescafé. Es que tiene como polvo. Pero está dulce, no está amargo. Porque es amargo en sí. Creo que un poco le he echado, un poco más de azúcar. No están tomando, pero así con miedo, como amenazado. Como amenazado con miedo. Serio, serio, toma. Quiero meter todo el sol y todo se lo puso. Toda la tacita, esa no hay. Amigos, buenos días. Estamos por aquí miércoles. Estamos miércoles, ¿no, Jazz? Miércoles, ¿no? Ando perdida con los días. Estoy cocinando un mondonguitel italiano. Estamos cocinando un mondonguitel italiano. Y mañana va a haber ceviche pato. No sé, quiero comer ceviche pato. Dice que mi prima cocina bien bien la ruja. Así que ella va a venir mañana a cocinar. Nosotros vamos a comprar pato. Nosotros mismos lo vamos a pelar. Porque estamos en la chacra. En la chacra venden patos. Patos, cuyes, conejo, todo eso. Amigo mío, papá se va. Está trabajando. Él sigue trabajando. Entonces yo voy a cocinar. Va a venir para almorzar. Estoy cocinando, como les dije, mondonguitel italiano. En el mondongo aquí, la panza, hay dos tipos. El nacional y el importado. Y el importado, amigo, se cocina en nada y no huele. Esa vezito. Ya lo puse a cocer. Miren, ya está cocinadito aquí. Lo puse con zanahoria y todo ya de una vez. Yo ya estoy enfriando. Aquí estoy enfriando papitas. Enfriando papitas. Y le voy a poner pomarola. Porque es como si fuera pasta de tomate. Es una salsa de tomate. Es parecida. A mí lo voy a hacer con esto. Aquí vienen los ajos así, a molitos, en paquetitos. Este es un rocoto muy bien. A mí me gusta mucho el picante. Así que voy a comer esto para acompañar la comida. Y miren. En Turquía usamos mucho los sacagrasas, ¿no? Para limpiar cocinas y así. Así que ya compré. He limpiado aquí un poco así. Por aquí, por aquí, por aquí. Así porque estaba de grasa. Y ya cuando terminemos de cocinar le voy a dar una lavada a esta cocina. La voy a limpiar bien, bien, bien. Y la refrigeradora también voy a limpiar mañana, ¿sí? Aunque no está muy sucio porque estamos manteniendo bien la casa. Pero como aquí es chacra, amigos, el piso entra mucha tierra. Entonces tenemos que limpiar varias veces al día. Le barremos y vamos sacando la tierra porque nuestros sandalios, nuestros zapatitos, entra con bastante tierra y siempre hay polvo. Siempre, mucho polvo. Entonces siempre hay que estar regando y así. Miren. Todo es tierra, ¿no? Uno va mojando. Ya lo habían mojado mi mamá. Regó por la mañana. Y ya se secó. Las vacas allá están bien tranquilitas, miren. Hay terneritas. Hay patos. Hay gansos. Así es tranquila la vida. Mira, aquí hay una bicicleta que he visto que funciona. Así que más rato me voy a ir a darme unas vueltitas para que sea por aquí. Voy a manejar bicicleta. Pero ya después de terminar de cocinar. Yo tengo todas aquí las cositas. Mi hermana acaba de traer un poco más de papas para freír. Así que voy a pelar para tener la fría papa. Se hace bien el adrezo. El arroz lo estoy haciendo en arrocera. Así que eso se va a hacer bien rápido. No es necesario ni cuidar esa parte de la olla. He ordenado un poquito aquí la cocina. He limpiado. Estoy haciendo todo así como que pues a mi tiempo. O sea, ya me toca cocinar a mí. Les cuento de que cuando yo era pues más chiquilla. Cuando tenía como ocho, nueve años. Yo cocinaba aquí. Aquí. Esta cocina ha sido mía hace años. Yo cocinaba aquí. Yo hacía el almuerzo. Y mi hermano le ayudaba a mi papá con la comida para las vacas. Traían chala o... Sí, pues la planta del maíz o del choclo. Se dedicaba a traer eso. Mi papá ordeñaba. Mi mamá. O sea, hemos trabajado siempre aquí en la chacra. Y yo me dedicaba a todo lo que es la casa y la cocina. No lavaba ropa. Lo único que decía no lavaba ropa. Pero cocinaba, el desayuno, el almuerzo, la cena. Y limpiaba mi casa. Lavaba platos. Y cuando ya estaba la comida me acuerdo que yo decía. ¡A comer! Desde aquí sacaba mi cabeza. Y decía, ¡A comer, amigos! Amigos, digo, ya, ven a comer. Y todos corrían a comer. Y aquí en el pueblo, amigos, o aquí en mi barrio por lo menos, o mi casa, todos comemos en plato hondo. Aquí no hay platos tendidos en plato hondo porque aquí la gente come bastante. Así como trabaja, comen bastante. Entonces, si le hacen un platito tendido, después se les queda en el diente. Se comen bastante. Bastante arroz, bastante papa, carnes. Les gusta mucho. Entonces, me trae mucha nostalgia estar aquí en mi cocinita preparando los alimentos. Hoy día voy a cocinar, ¿no? Pero ya no para mi hermano ni nada. Entonces, voy a terminar de sacar las papitas. Se fríen bien rápido. Y, pues, seguir fríendo. Y ya les enseñaré cómo va a quedar la comida del día de hoy. Amigos, mi papá se va. Está trabajando. Él sigue trabajando. Entonces, yo voy a cocinar. Va a venir para almorzar. Estoy cocinando, como les dije, monoguita, la italiana. En el mondongo aquí, la panza, hay dos tipos. El nacional y el importado. Y el importado, amigos, se cocina en nada y no huele. Es sabrecito. Ya lo puse a cocer. Miren, ya está cocinadito aquí. Lo puse con zanahoria y todo ya de una vez. Yo ya estoy enfriando. Aquí estoy friando papitas. Enfriando papitas. Y le voy a poner pomarola. Porque es como si fuera pasta de tomate, ¿no? Es una salsa de tomate. Es parecida. A mí lo voy a hacer con esto. Aquí vienen los ajos así, amoritos, empaquetitos. Este es un rocoto, muy bien. A mí me gusta mucho el picante. Así que voy a comer esto para acompañar la comida. Y miren. En Turquía usamos mucho los sacagrasas, ¿no? Para limpiar cocinas y así. Así que ya compré. He limpiado aquí un poco así. Por aquí, por aquí, por aquí. Así porque estaba de grasa. Y ya cuando terminemos de cocinar, le voy a dar una lavada a esta cocina. La voy a limpiar bien, bien, bien. Y la refrigeradora también voy a limpiar mañana, ¿sí? Aunque no está muy sucio porque estamos manteniendo bien la casa. Pero como aquí es chacra, amigos, del piso, entra mucha tierra. Entonces tenemos que limpiar varias veces al día. Barremos. Y vamos sacando la tierra porque nuestros sandalios, nuestros zapatitos, entra con bastante tierra y siempre hay polvo. Siempre, mucho polvo. Entonces, siempre hay que estar regando y así. Miren, todo es tierra, ¿no? Uno va mojando. Ya lo habían mojado mi mamá. Regó por la mañana. Y ya se secó. Las vacas allá están bien tranquilitas, miren. Hay terneritas, hay patos, hay gansos. Así es tranquila la vida. Mira, aquí hay una bicicleta que he visto que funciona. Así que más rato me voy a ir a darme unas vueltitas. Pongo sea por aquí. Voy a manejar bicicleta. Pero ya después de terminar de cocinar, yo tengo todas aquí las cositas. Mi hermana acaba de traer un poco más de papas para freír. Así que voy a pelar. Ahora, para terminar de freír papas. El arroz lo estoy haciendo en arrocera. Así que eso se va a hacer bien rápido. No es necesario ni cuidar esa parte de la olla. He ordenado un poquito aquí la cocina. He limpiado. Estoy haciendo todo así como que pues a mi tiempo. O sea, ya me toca cocinar a mí. Les cuento de que cuando yo era pues más chiquilla. Tenía como ocho, nueve años. Yo cocinaba aquí. Aquí. Esta cocina ha sido mía hace años. Yo cocinaba aquí. Yo hacía el almuerzo. Mi hermano le ayudaba a mi papá con la comida para las vacas. Traían chala o sí, pues la planta del maíz o del choclo. Se dedicaba a traer eso. Mi papá ordeñaba. Mi mamá. O sea, hemos trabajado siempre aquí en la chacra. Y yo me dedicaba a todo lo que es la casa y la cocina. No lavaba ropa. Lo único que decía yo no lavaba ropa. Pero cocinaba, el desayuno, el almuerzo, la cena. Y limpiaba mi casa. Lavaba platos. Y cuando yo estaba a la comida, me acuerdo que yo decía, ¡a comer! Desde aquí sacaba mi cabeza. Y decía, ¡a comer, amigos! Amigos, digo, este, ya, ven a comer. Y todos corrían a comer. Y aquí en el pueblo, amigos, o aquí en mi barrio por lo menos, o mi casa, todos comemos en plato hondo. Aquí no hay platos tendidos. En plato hondo, porque aquí la gente come bastante. Así como trabaja, comen bastante. Entonces, si le hacen un platito tendido, pues se les queda en el diente. Se comen bastante. Bastante arroz, bastante papa, carnes. Les gusta mucho. Entonces, me trae mucha nostalgia estar aquí en mi cocinita, preparando los alimentos. Hoy día voy a cocinar, ¿no? Pero ya no para mi hermano ni nada. Entonces, voy a terminar de sacar las papitas. Se fríen bien rápido. Y pues seguir friendo. Y ya les enseñaré cómo va a quedar la comida. Amigos, ya vamos a almorzar. Estuve llamando a todos para que me hagan comer, pero están ocupados, dicen. Así que, bueno, el plato va a estar ahí. Ya cuando puedan venir a comer con mirada, no sé. Ahorita creo que se desocupan. Mi mamá incluso fue a lavarse la cara porque se estaba durmiendo. Está siendo un poquito mal. Pero estoy aquí con mi choblina, la Xavi. Miren, que tiene la misma edad casi con tu Ana. Dile, hola, amigos. Hola, amigos. Hola, tu Ana. Está rico, está muerto, pero yo cuando yo te quería mirar, te quería mucho, entonces te extrañaba. Va a venir. Que vuelva, ¿no? Que venga, tu Ana. Sí, para que vengas tu Ana. Yo te quiero estar ya con la dada y quiero que vengas con tu papá. Sí, sí, van a venir el otro año, ¿ya? Van a trabajar como ashnu, como burro, le digo. Aquí hay mucho mezclado con quechua. Como ashnu, como burro para venir. Bueno, ella está almorzando, acaba de llegar al colegio. Así que, pues, vamos a comer. Diles buen provecho, amigos. Dile, buen provecho. Afietoso. Afietoso. Ya saben, ya saben, miran los videos. Sí, amigos. Buen provecho, amigos. Amigos, ya estamos de noche por aquí. Ya son las siete y media de la noche y estamos haciendo la cena. Estamos cocinando pescado frito. Aquí se come mucho bonito este pescado que es este... Bueno, pero bueno, ¿no? Y es pura carnecita. Nos gusta mucho. Y a mi papá su plato favorito es pescado, todo lo que tenga con pescado o verduras. Entonces, miran, los estoy apanando aquí y voy friendo. Bueno, ya falta poquito para acabar. Tenemos salida el choclo. Y aquí estamos cocinando unas papitas. Ya hicimos arroz aquí en la arrocera. Y mi hermana ha hecho una ensaladita, miren, por aquí. Una ensalada de cebolla y tomates. Eso es bien rico. Y vamos a esperar a que salga todo ya para irnos a cenar porque las chiquitas ya tienen hambre. Bueno, yo vamos a cenar pescado o ensaladita de cebolla. Pescado frito, choclo, cebollito y tomate. Maíz blanco. Maíz blanco, choclo, pues. Ese no hay en Turquía. Y ensaladita. Y ensalada. Ya todos estamos aquí en la mesa. Todos, todos. Buen provecho. Hola, mis amores. Chol, machi, chol. Lala. Lala. Ay, ver. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Bueno, uno, dos, dos. Mis amores. Mis amores. Mis amores. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Hola, mis amores. Allah, mis bubastadır. Ensala. Allah. Yemek gereken çekme bari. Ana, tepidemişler. Chiquit. 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 Chorba mı yaptın, anne? Chiquit. 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 Un saludo? Un saludo. Un saludo. ¿Nos vemos el syl. ¿Vale? 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 ¿Vale?